Yo me encuentro en la Avenida de las Delicias de Maracay, donde inicia una de las concentraciones que ha sido convocada por Guaidó para este martes y así se encuentra el ambiente en este lugar. La conocida esquina de la organización La Soledad, en la Avenida de las Delicias de Maracay, Estado Arabo. Observe un poco cómo está la situación. Lo que ven al fondo son los jóvenes de Cruz Morada. Ellos dan apoyo a nivel de salud para cualquier persona. Así lo ameritan, cada una de las manifestaciones siempre están presentes. Las personas con consignas, pitos, banderas en manos. Y este es el ambiente que se está viviendo a esta hora. Es un reporte de Carmen Elisa Pecorelli para Te lo Cuento Lips desde el Estado Arabo.